¿Qué fue mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un drama político que está ocurriendo en la Cámara de Representantes que no se había visto en un siglo. Estamos hablando de la votación que ha estado ocurriendo para que Kevin McCarthy pueda asumir cargo de la Cámara de Representantes para que pueda volverse presidente de la misma ocupando el rol que dejó Nancy Pelosi cuando dejó el pelero. Y pues resulta que en este caso él pensaba quizás que la votación iba a ser más sencilla, más rápida. Necesita 218 votos. Tienen 222 republicanos en la Cámara. Entonces solo se podía dar el lujo de perder a cuatro republicanos que fuesen a votar por él. Pues resulta que hay 20 republicanos que han básicamente decidido que Kevin McCarthy es una persona que no merece siquiera continuar siendo parte del Partido Republicano, mucho menos presidir la Cámara de Representantes. Una de esas personas es el representante Matt Guides, quien pronunció el martes una reprimenda al representante Kevin McCarthy en el que dijo, entre otras cosas, si quieres drenar el pantano, no puedes poner al caimán más grande a cargo de ese ejercicio. Dijo que yo soy un hombre de Florida y sé de lo que hablo, ¿verdad? Muchos caimanes en Florida, ¿verdad? Entonces los caimanes son básicamente como los perros en Florida. La gente los tiene de mascota, ¿verdad? Entonces resulta que en este escenario estamos viendo algo que ha sido catalogado por medios de comunicación Progres como una profunda división del Partido Republicano. Por lo que yo creo que esto representa es que se llegó a un momento en el que, inclusive teniendo Kevin McCarthy el apoyo de Donald Trump, y Donald Trump siendo la persona que unificó de cierta forma a quienes en la actualidad se oponen a Kevin McCarthy, ¿verdad? Muchas de las personas que se oponen a Kevin McCarthy fueron también de los más grandes simpatizantes de Donald Trump durante su presidencia y los más grandes defensores de Donald Trump a los meses después de la presidencia de Trump terminar. Entonces estamos viendo que inclusive con Kevin McCarthy teniendo el apoyo de Trump, que lo sigue teniendo, Donald Trump envió un mensaje hace pocas horas donde reiteró que Kevin McCarthy no solo podría hacer un buen trabajo, sino que un excelente trabajo. Y creo que esto se agrega, una vez más, a la lista larga, extensa, penosa, penosa a mi parecer, de personas a las cuales Trump ha apoyado por ninguna razón productiva, de forma totalmente contraproducente y de forma totalmente irracional. Esa lista, ustedes saben, es gigantesca, tanto durante la presidencia de Trump como desde el momento en el que él dejó la misma. Ha apoyado a tantas personas que o han terminado traicionándolo, o han terminado siendo unos demócratas encubiertos, unos falsos republicanos, unos neoconservadores. Y pues eso es simplemente, al parecer, el pan de cada día con Trump. Tú puedes apoyar a Trump y creer que Trump debería ser presidente una vez más, pero al mismo tiempo hay que aceptar que Trump es verdaderamente pésimo, escogiendo a personas para poner encargos de importancia, en posiciones de poder. Trump verdaderamente es pésimo haciendo eso, pésimo. No sé de qué forma exactamente él logró tener negocios tan exitosos por tanto tiempo, basándonos únicamente en el historial que nosotros tenemos de lo que eran esencialmente sus empleados durante su presidencia y las personas a las cuales él ha respaldado para que ocupen cargos políticos importantes desde dejar la misma. Así que ustedes saben, mis críticas hacia Trump por eso han sido constantes desde el primer momento, ¿verdad? Pero estamos viendo que en la actualidad hay un grupo de personas en las cuales están, por ejemplo, Matt Dice, Lauren Bovert, Jim Jordan, al parecer, también está apoyando a Kevin McCarthy, aunque curiosamente se está votando justamente por Jim Jordan. O sea, están votando estos 20 republicanos porque Jim Jordan sea el presidente de la Cámara de Representantes. Si ustedes me preguntan a mí, Jim Jordan es infinitamente mejor para ese puesto que Kevin McCarthy, verdaderamente, casi cualquier persona es mejor que Kevin McCarthy para ese puesto porque Kevin McCarthy es básicamente un Paul Ryan 2.0. Las personas que recuerdan que Paul Ryan era esencialmente un demócrata ocupando un cargo que debería estar siendo ocupado no solo por un republicano cualquiera, sino por un verdadero conservador, por un verdadero nacionalista. Pues entenderán por qué hago la comparativa. Kevin McCarthy, recordemos una persona que dijo que Donald Trump era responsable por lo ocurrido el 6 de enero. Kevin McCarthy es una persona que supuestamente hay grabaciones de él diciendo que Trump era un aliado de Putin. Kevin McCarthy es una persona que ha impedido que se lleven a cabo cosas como crear planes de gasto público que estén más acorde al interés de los ciudadanos estadounidenses y que no únicamente busquen agregar cada vez más dinero a la deuda nacional. Kevin McCarthy es una persona que, miren, se podría decir, y sería justo decirlo, que Kevin McCarthy le encanta la inmigración ilegal, que Kevin McCarthy le encanta que puedan entrar inmigrantes ilegales a Estados Unidos, quizás porque él tiene intereses económicos que están atados a la mano de obra barata, entonces él tiene un interés atado en que siga entrando más personas que estén dispuestos a trabajar por mucho menos que el sueldo mínimo en Estados Unidos, porque Kevin McCarthy jamás y nunca ha hecho nada en contra de la inmigración ilegal. No solo eso, sino que se ha opuesto a las medidas que se han hecho, por ejemplo, para implementar las estructuras y las agendas que salieron de Texas en el último año y medio, que eran planes y proyectos que fueron una vez más apoyados por personas como Matt Giles y que fueron criticados fuertemente por Kevin McCarthy. Kevin McCarthy es una persona que también le retiró financiamiento a candidatos que eran considerados candidatos MAGA durante las primarias, ya que él los consideraba demasiado radicales o porque tenían alguna controversia, algún escándalo que él pensaba podía verse mal públicamente. Entonces Kevin McCarthy representa verdaderamente el establecimiento neocon y representa verdaderamente lo que es un reino, un republicano, solo en nombre de la misma forma que lo hacen personas como Mitch McConnell. Entonces, una vez más, es entendible por qué existen las críticas hacia Kevin McCarthy, pero quiero que vean lo que están publicando los medios de comunicación como New York Times. Entonces, hay otra cosa, recuerden, ¿quién era una de las principales promotoras de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes en el 2021? ¿Quién era? ¿Ustedes recuerdan? Liz Cheney. Liz Cheney, ¿ok? Creo que eso les dice todo lo que necesitan saber, ¿verdad? Liz Cheney fue de las principales promotoras de Kevin McCarthy para esa posición en el 2021. Pero sí, New York Times publica, ¿qué tan a la derecha son los 20 republicanos que votaron en contra de McCarthy? Y tienen las listas aquí, personas como Andy Biggs, Lauren Boebert, Matt Dice, Paul Rosar. Básicamente tienen esta lista. Por cierto, algunos dirán, ¡Ah, guay, pero ¿por qué Marjorie Taylor Greene? Entonces, que por cierto, ustedes saben mi opinión sobre Marjorie Taylor Greene también. Me parece una oportunista de la misma calaña que tantos otros políticos que surgieron en la época post-Trump para tratar de ser aún más Trump que el propio Trump. Y en ese caso, me parece que Marjorie Taylor Greene está exactamente dentro de ese grupo. Ahora, obviamente, debido a eso, yo tengo muchas posturas que comparto con ella, pero yo no puedo verdaderamente respaldar y apoyar a una persona cuando yo creo que sus intenciones no son las correctas. Cuando yo creo que está actuando, no porque verdaderamente siente y cree en lo que dice, sino porque vio una oportunidad, ¿ok? Entonces, entiendan eso. Yo, no por tener opiniones compartidas en la mayoría de las cosas con una persona, voy a darle respaldo a esa persona, porque yo entiendo que existe algo como la deshonestidad. Yo entiendo que existe algo como la traición. Y por eso yo no estoy dispuesto a simplemente apoyar a alguien porque diga públicamente las cosas que yo quiero escuchar en la mayoría de los casos. Por fuera de esto, y hablando de personas como esa Ron DeSantis, ¿verdad? Ron DeSantis en la actualidad le está ganando en todas las encuestas a Trump. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo les vuelvo y repito lo mismo que dije en los últimos videos que hice sobre este caso. Creo que eso es simplemente porque Trump todavía no está metido en la plataforma política que él probablemente va a asumir más tarde este año para poder llegar a su campaña presidencial de la mejor forma. Donald Trump todavía es una persona que verdaderamente se está viendo muy, muy poco, ¿verdad? Por fuera de los comunicados que envía en social. Claro, se habla sobre él todo el tiempo, pero no es lo mismo que tener a Ron DeSantis en una posición en la que él puede, por ejemplo, hacer cosas. Es decir, la gente está viendo, Ron DeSantis hace esto, Ron DeSantis implementa aquello, Ron DeSantis ha hecho esto. Por eso es que la opinión de la gente actualmente es la que es. Creo que eso cambia muy, muy rápido una vez que Trump vuelva a presentarse en la palestra política como lo hizo en el 2015. Entonces, y ustedes me preguntan una vez más, yo sigo pensando que Trump es la mejor opción que tienen los republicanos para ser presidente en el 2024 y personalmente sigo creyendo que Ron DeSantis, si quiere tener su oportunidad, debería esperar a que Trump vuelva a tener la suya porque Ron DeSantis todavía tiene mucho tiempo por delante. Entonces, y por cierto, curiosamente, hay personas que creen que si Ron DeSantis fuese a respaldar al grupo de estos republicanos rebeldes, es verdad, de la extrema derecha loca, que si él fuera a respaldar a estos republicanos, él podría terminar inclusive posicionándose verdaderamente por encima de Trump en las primarias republicanas. Porque él podría terminar de esa forma quebrando inclusive lo que Trump creó, que es el movimiento MAGA, ¿verdad? Porque ahora Trump está en un escenario incómodo donde él está respaldando a una persona que yo creo gran parte de la ciudadanía estadounidense republicana ve como un neoconservador y como un reino. Y Trump está en ese escenario. Entonces, de Ron DeSantis aparecer y apoyar a quienes están en contra de Kevin McCarthy, Ron DeSantis fácilmente podría decir, bueno, miren, Trump ya, no sé, lo agarró la Matrix, por utilizar el meme del momento. No sé, él cambió, ahora yo soy el nuevo Trump. Bueno, podría ser una buena estrategia. ¿Quién sabe si Ron DeSantis esté dispuesto a hacer tal cosa? Pero, por fuera de ello. Entonces, hacen esta lista, ¿verdad? Y van sobre puntos que hicieron con las elecciones previas, están asociados con estas entidades, todos eran respaldados por Trumpos, 17 fueron respaldados. O sea, básicamente, una lista, ¿verdad? Una lista. Esto es lo que tú esperarías. Si estamos hablando de algún grupo radical, algún grupo que ustedes saben hace las cosas que aterrorizan, ¿verdad? Ustedes esperarían este tipo de listas. Saldrían las fotos de las personas, los mugshots cuando son capturados, y después la conexión. Este está conectado con el otro. Ambos pertenecían a este lugar. Ambos fueron a este otro sitio. En el 2020 ambos viajaron a París. Pero estamos hablando simplemente de personas que no quieren respaldar a este sujeto para una posición importante dentro de su partido. Y por eso, al parecer, inclusive los medios progres creen que esto es un gran problema, que esto es algo indebido. Tratan de hacer parecer que la postura correcta es, por ejemplo, la que tienen los demócratas. Básicamente decir, sí, sí, lo que diga el partido, nosotros lo hacemos, no podemos pensar por nuestra cuenta, no tenemos pensamiento individual. Y el que tiene pensamiento individual tiene que terminar haciendo lo que le pasó a esta mujer, que se me va el nombre por completo, la mujer de Hawái, senadora de Hawái, que, por cierto, estuvo presentando el programa de Tucker Carlson varias noches, en las últimas semanas, que dejó el Partido Demócrata, ¿verdad? Porque se dio cuenta de lo que es el Partido Demócrata, y porque la estaban acusando, básicamente, de ser un títere de Putin desde hace años, porque ella se atrevía a decir algo que fuera en contra de la narrativa mainstream del Partido Demócrata de la actualidad. Entonces, miren, ¿qué va a pasar ahora? Pues, se tiene que seguir votando, ya se han hecho, si no me equivoco, tres rondas de votación, y sí, esto es algo que no pasa en un siglo. Es la primera vez en un siglo que un candidato para presidir la Cámara de Representantes no tiene los votos para ocupar la posición. Tras la votación del martes ayer, los legisladores decidieron levantar la sesión y volver a votar el miércoles a partir del mediodía, así que dentro de poco veremos si hay algún cambio o si va a continuar. Matt Guy se ha dicho que él pretende continuar su posición y que no pretende votar por Kevin McCarthy. Lauren Bovert dijo, supuestamente, que se reunieron con personas cercanas a Kevin McCarthy y que, básicamente, le dieron una lista de concesiones de cosas que ellos esperaban que él fuese a hacer y que de él acordar hacerlas, que ellos votarían por él, y, aparentemente, se rehusó a hacerlo. Por otro lado, aparentemente, digo aparentemente porque hasta ahora estas son declaraciones de parte y parte, que estos son Lauren Bovert diciendo esto, Kevin McCarthy diciendo lo otro. Entonces, aparentemente, les dijeron a estos republicanos rebeldes, ¿verdad?, que si ellos no votaban junto con Kevin McCarthy en cualquier posición que Kevin McCarthy fuese a respaldar, que se les iba a quitar sus puestos en distintas comitivas o que no se les iba a dar puestos nuevos en distintas comitivas. Hablando de Marjorie Taylor Greene, una de las razones por las que se dice que ella está respaldando a Kevin McCarthy es porque, supuestamente, Kevin McCarthy le ha prometido ser la jefa de alguna comitiva una vez que Kevin McCarthy llegue a presidir la Cámara de Representantes. Entonces, en tal caso, lo estaría haciendo únicamente por interés propio. Y, una vez más, yo estoy dispuesto a creer que esto es cierto porque esa es la percepción que yo tengo de ella desde el inicio, que lo único que ella hace es por su propio interés. Entonces, la candidatura de McCarthy sigue en pie, aunque no está claro cómo convencerá a los 20 rebeldes republicanos que votaron en su contra para que lo respalden. Kevin McCarthy dijo que se quedará hasta que gane. Dijo que él tiene el récord del discurso más largo en la Cámara de Representantes. Entonces, él también puede pasar y tener el récord de la mayor cantidad de votaciones necesarias para ganar el puesto. Entonces, sí, efectivamente, el récord hasta ahora es en 1855, cuando la Cámara debió realizar 133 votaciones y, tras dos meses de parálisis, logró abrir un consenso como un candidato que, por entonces, no era ni demócrata ni republicano. Bueno, entonces, bueno, sería interesante, ¿verdad?, que dure mucho tiempo, ¿verdad? Al fin y al cabo, esto significa que, básicamente, una rama del gobierno está pausada, ¿verdad? Y, por lo menos, eso significa que, bueno, no se puede regalar más y más plata con tanta facilidad. No se pueden firmar más chequecitos a Zelensky, por lo menos por ahora. Entonces, personalmente, yo no me quejo, ¿verdad?, no me quejo. Hablando de chequecitos a Zelensky, quería mostrarles esto, ¿verdad?, nada más porque me pareció hilarante y esto se me había pasado por completo. Pero, Rand Paul, ustedes recordarán, él, en parte de un discurso, dijo en diciembre que él podía asegurar que lo que iban a hacer es entregar miles de hojas de un documento del Omnibus y que lo iban a entregar a la medianoche antes del día de la votación y que nadie lo iba a leer y iban a votar algo que no habían leído. Estas son personas que gastamos millones de personas. Es que hemos abdicado nuestra responsabilidad. El 16 de diciembre de 18 de diciembre. Yo sé que el 16 de diciembre de 18 de diciembre. Marquen mis palabras. El 16 de diciembre de 18 de diciembre. Vamos a obtener una billa de 3,000 de la página que nos ha dado una hora o dos antes. Yo sé que es así como funciona cada año. No se lo lea, no se lo sabe. Pero lo que es una garantía es que se le da más de un trillón de dólares y a un trillón de dólares. Gracias. He estado hablando los últimos 20 segundos y tenía el micrófono apagado. En fin, mire. En fin, mire. Entonces, Rand Paul básicamente dice que van a venir el 16 y 18 de diciembre a entregarle 3,000 hojas de un documento y no va a haber nadie que lo lea. Igualmente va a agregar miles y miles de millones a la deuda del país. Y para básicamente confirmar que esto es exactamente lo que ocurrió, un senador demócrata, Chris Coons, apareció en una entrevista y básicamente dijo, sí, yo no sé, te agregaron mis compatriotas senadores a esta propuesta. Pero yo estoy seguro que era lo correcto. Dice, nos dieron solo unas pocas horas. Eso no da suficiente tiempo para ver qué hicieron las otras personas que agregaron a esta propuesta a otros miembros del Senado. Dice, bueno, yo estoy encargado del gasto del Congreso para Delaware, pero yo verdaderamente no sé lo que han agregado los otros senadores a esta propuesta. Igualmente él votó por ella y terminó siendo aprobada y terminó siendo enviado el dinero, o bueno, va a ser enviado ese dinero muy, muy pronto. O sea, al fin y al cabo, así ocurren las cosas en Estados Unidos. Porque el dinero, el dinero se imprime. El dinero no existe, es ficticio. Le dan una maquinita e imprimen cuanto haga falta. Obviamente, a menos de que haga falta para algo verdaderamente importante. Y en tal caso no hay, no hay. Claro que no. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. No se puede gastar más en defensa de la frontera. O sea, eso es ridículo. Pero, ah, sí, ¿cuántos se leen? Sí, ¿cuántos quieres? Vale. En fin, con eso termino el video, gente. Hasta la próxima. Paz.